Ana Cristina. Alejandro. Agradezco que me haya entregado este poder. Está guardado como debió haber estado desde un principio. ¿Gimena? Seguramente en su cuarto. ¿Quiere que le vaya a hablar? No, no, no. Déjala. Tal vez siga enojada conmigo. Será mejor que se le pase el coraje. Yo ya no estoy para consideraciones ni explicaciones a ninguna mujer. Que Jimena haga lo que le plazca. ¿Te sientes muy satisfecha? Lograste lo que querías, ponernos en ridículo. Eres una desconsiderada que no conoce la palabra de esencia. Buenas noches. Ay, cálmate, Rodrigo. Mejor piensa en lo más importante en este momento. ¿Crees que ese doctorcito Miranda sea peligroso para nosotros? Por supuesto que no. ¿Se ve a leguas que es un pobre diablo? Nunca sospecharía que su viejo tío fue asesinado por nosotros. ¿Nosotros? Yo nada tuve que ver con esa muerte. Tienes razón. Solo fue responsabilidad mía. No, no, no es eso, Rodrigo. No, no, no entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Lo que pasa es que me has acostumbrado a tus comentarios. De que siempre hemos sido cómplices en todo. Y así es. Discúlpame, por favor. No fue... Regresaré más tarde. Pero... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Seguro va a casa de Emilia. Maldita sea. Qué estúpida soy. Yo lo orillé a irse con mi comentario. Buenas noches, socio. Vengo a ver cómo va mi suerte este día. Buenas noches. ¿Trae dinero suficiente para apostar? Por favor. Sé que la suerte estará de mi lado. Y aunque así no fuera, firmaré pagares. Siendo socios, no creo que me negará ese derecho. ¿Verdad, amigo Miral? De ninguna manera, señor Montes de Acá. Siéntese, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos noches? Digamos, por ahora, tres lotes. Por favor. Ya te dije que voy a salir y no voy a cambiar de opinión. ¿A dónde vas? Necesito saberlo. Tu padre me lo va a preguntar en cuanto regrese. ¿Y a dónde fue él tan temprano? Normalmente a esta hora todavía duerme, ¿no? Sí, es asunto suyo. Yo solamente necesito que me digas a dónde vas. Después de lo que todo el mundo piensa de mí, no creo que ahora tenga que darle explicaciones de mis actos a nadie. Pagué con la deshonra el precio de mi libertad. Así que déjame en paz. ¡A la Cristina! Soy una mujer indigna. No se te olvide. Y no te molestes en vigilarme. ¿Dónde de mornos está referido? A ver, gracias. Oye, yo quisiera pedirte un favor. Necesito encontrar trabajo. Y como tú estás en la fábrica de Isle, me deberías recomendar. Para mí no es fácil. No es fácil conseguir trabajo para nadie. ¿Por qué lo iba a hacer para ti? ¿Por qué me hablas tan golpeado? ¿Qué te he hecho, María? Es que siempre estás preguntando como si te merecieras todo. Hay que mejorar la letra, ¿eh? Sí. ¿A dónde fue? ¿Por qué la dejaste salir? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que la amarrara? Si tanto te preocupa, quédate tú a cuidarla. Tengo muchas cosas que hacer. No puedo estar tras las enaguas de la Cristina. Perdóname, Rodrigo, pero yo tampoco. Haceremos la burla de todo Campeche con mi hija exhibiéndose sin recato ni pena. No dudaría que hasta la casa de Emilia se haya ido a meter. Eso no me sorprendería. El camino a esa casa se lo sabe porque tú se lo enseñaste. ¿De qué estás hablando? Si algo le pasa a tu hija, tú serás el responsable. Tú y tu ejemplo. Si insistes en ir a casa de esa señora Emilia, tu hija va a terminar igual que ella. No hables así de mi hija. No hables así de mi hija. Madre, hubiera preferido haber muerto esa noche y estar ahora contigo. La vida no tiene ningún sentido para mí más que el de la venganza. Y ni siquiera ella está para disfrutar el hacerla infeliz. mamá Cristina. Alejandro. No hables así de mi hija. Une vez así de mi hija a mí pincel.